El intérprete habría sido uno de los últimos en entrar en la competición de la que ya forman parte Idris Elba y Henry Cavill. El Richard Madden foto, Jeff Spitzer, Getty Images ahora que el éxito de la serie de la BBC, Guardaespaldas, ha demostrado la solvencia de Richard Madden en el género de acción y lo bien que le sienta un traje, todo sea dicho, la posibilidad de que el intérprete británico se enfunde algún día el smoking de James Bond parece un poco más cercana. El intérprete habría sido uno de los últimos en entrar en la competición de la que ya forman parte Idris Elba o Henry Cavill aunque, al igual que sus rivales, se niega a pronunciarse al respecto o revelar si los productores de la franquicia se han puesto en contacto con él. Me siento más que halagado de que se me haya mencionado siquiera, o que alguien me considere para el papel. Me siento muy halagado y agradecido. Es un proyecto maravilloso del que formar parte, afirma el actor en una entrevista a la revista GQ. Sus declaraciones realizadas en tiempo presente no deben confundirse como un reconocimiento tácito de que su nombre se baraja al menos entre los candidatos a sustituir a Daniel Craig en el papel del agente secreto, no quiero gafar nada diciendo algo al respecto. Creo que esa es la maldición de esto, si hablas de ello, lo gafas. La atención que ha atraído hacia su persona su supuesta vinculación con las películas de 007 es algo que Madden trata de afrontar con cautela al ser muy consciente de que puede desaparecer con la misma rapidez que apareció. A todo el mundo le encantan los rumores acerca de ese tema. Y yo soy el último, la semana que viene será otro tipo, ha apuntado.